Un castillo construiré en la arena Un castillo con vista al mar Tendrá torres y un balcón Y un gran muro que las olas no derriban Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar Nuestras palas ya están listas Y los cascos que nos dan seguridad ¡Qué bien quedará mi castillo de blanca arena! Con vista al mar El arquitecto es un juré Muy suertudo Que en la noche Salve del sartén Trabajamos bajo el sol Y en los miro Un pingüino toca su trombón ¡Qué bien quedó! Mi castillo Con vista al mar ¡Qué bien quedó! ¡Qué bien quedó! ¡Tan hermoso! ¡Tan hermoso! ¡Tan perfecto! ¡Tan perfecto! ¡Como hecho por Dios! Cuando subió la marea Mi hermoso castillo Mi hermoso castillo se desvaneció Todos sus muros y torres De golpe El mar se los llevó ¡Qué calamidad! ¡Qué tragedia! ¡Volver a empezar! ¡Qué tragedia! ¡Qué felicidad! ¡Porque arena! ¡Porque arena! ¡Porque amigos! ¡Siempre hay en el mar!